Una madrugada que estoy solo aquí sin verte, sin verte Te necesito, pero ya no estás presente, y eso me duele Y no es suficiente, tener una foto contigo, si tú estás ausente Y no es suficiente, soñarte cuando estoy yo mío, sin poder tenerte Te necesito, pero ya no estás presente, y yo lo haría todo como ver a verte Y eso me duele Tú no me sales del alma, insistí yo acepto que tú me faltas Porque tú eres única entre tantas, estoy sin rumbo, sin un sendero Siento que el mundo se ha vuelto un cerro y no puedo más Su marido en esta soledad, desde que tú no estás Ay, cómo me duele, y más me duele, porque es la que ya no hay vuelta atrás Contigo, el cielo se pintaba de azul Contigo, ser oscuridad, todo era luz Contigo, con ella se olvidaba Contigo, no olvido No olvido, y no es suficiente Tener una foto contigo, si tú estás ausente Y no es suficiente Soñarte cuando estoy dormido, sin poder tenerte Te necesito, pero ya no estás presente Te necesito, yo lo haría todo como ver a verte Dice, me extraño las mañanas cuando me decían cara a mi papi como te quiero Y yo le decía, tú eres mi luna, mi sol, mi horizonte, mi cielo Yo me enamoré, a ti me traicionaste, me martiriaste, no me valoraste Jugaste conmigo como si fuera un niño, la culpa fue mía, vos cojiste tariño Te necesito verlo, ya no estás presente Yo lo daría solo, pues la vete, y eso me huele Y no es suficiente, tener una foto contigo, si tú estás ausente Y no es suficiente, soñarte cuando estoy dormido, sin poder tenerte Es brujo, es brujo, es talle, es joe, es ali, oh, para Charlie Terry No, 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 no Gracias por ver el video.